En la orientación agropecuaria convergen dos lógicas, la pedagógica y la productiva. Y como transversal en eso, el desarrollo de capacidades. La tecnología desde este lugar propicia el desarrollo de capacidades que realmente son muy valiosas si pensamos a nuestros egresados como dinamizadores de procesos socioculturales comprometidos con procesos de inclusión, desarrollo sustentable y fortalecimiento de microemprendimientos que terminan sosteniendo proyectos de vidas y comunitarios. Apostamos fuertemente al uso de las tecnologías como un proceso democratizador de saberes. Apostamos fuertemente a que la formación de las competencias de nuestros queridos estudiantes esté a la altura de las exigencias de las capacidades y habilidades que demanda la sociedad actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!